hola a todos mi nombre es marta lucia bienvenidos todos a mi canal bienvenidos los nuevos suscriptores muchas gracias por comentar y por compartir en el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer este muñequito de nieve a crochet te invito a que te suscribas al canal que comentes que compartas y que me acompañes hasta el final de el vídeo el empezar con este hilo que es más grueso se hace este anillo como viste y se hace el ajuste y hacemos entonces cinco medios puntos cuatro y cinco después nosotros por este hilo vamos alando para que nos dé la vuelta y entonces cerramos esta vuelta para comenzar la otra hacemos una cadeneta y en cada uno de los medios puntos que tenemos hacemos dos o sea que si hemos empezado una vuelta con seis puntos pues nos quedará al final doce como esta la hemos empezado con cinco medios puntos pues al final nosotros tenemos que tener en esta vuelta diez puntos perdón las conversaciones externas cuando ya yo llego aquí a mis diez puntos pues cierro la vuelta de la misma manera cuando voy a empezar la otra pues hago entonces una cadeneta para la vuelta y aquí hago un punto y el siguiente será aumento de un punto o sea ya hice ese punto hago un aumento en el próximo hago un punto y hago un aumento en la próxima así hasta el final de la vuelta este es el final de la primera vuelta en la próxima vuelta tenemos igual igual que subir con una cadeneta y entonces hacemos dos puntos que son dos medios puntos y hacemos un aumento así de esta manera hasta que lleguemos al final de la vuelta dos puntos y un aumento llegamos llegamos al final de la vuelta cerramos y entonces hacemos tres puntos y un aumento y así sucesivamente hasta que nosotros lleguemos al final de el grosor que queremos darle al muñequito yo aquí ya tengo y también depende del hilo y del grosor del hilo yo aquí tengo seis puntos y un aumento ahora esta es la parte redondita que yo quiero darle este es el tamaño el grosor que yo quiero darle a este muñequito puede ser más grande puede ser más chiquito este yo creo que ya este sería bueno porque después tenemos que ir disminuyendo para volver a entonces hacer la cabecita como hice seis y un aumento ahora yo lo que voy a hacer es dar tres vueltas sin hacer ningún aumento para que me levante un poquito la circunferencia y después comienzo a disminuir hice estas tres vueltas sin aumentos y sin nada solamente uno encima del otro ahora tengo que empezar las disminuciones como la última vuelta que yo había hecho de aumento era seis puntos y un aumento ahora pues yo tengo que hacer seis puntos y una disminución cuatro cinco y seis y entonces la disminución como la hago tomo una cadenita de la cadeneta y tomo la otra cadenita saco entonces y termino mi medio punto vuelvo en entonces en el punto que me corresponde hago seis cuatro cinco y seis y hago mi próxima disminución que es tomando una parte de la cadeneta tomando la parte de la cadeneta que le sigue saco el hilo y hago mi medio punto así debo ir ya te das cuenta que esto va haciendo como una curvita y esto tengo que hacerlo hasta el final de la vuelta la próxima vuelta será de cinco la próxima de cuatro y cuando llegue a la de tres veremos que es lo que nosotros vamos a hacer cuando llegamos a esta disminución debemos comenzar ya a rellenar si no al final se haría muy difícil hacer llegué hasta la disminución de tres y como viste rellené ahora voy a hacer una vueltecita para poderle poner después la bufanda y comenzaré entonces aumentar un poco para hacerle la cabecita del muñequito de nieve aquí tejí una vuelta para como te decía el cuello hice entonces aumento tejí una sin aumento y comencé las disminuciones ves y aquí va tomando forma el muñequito ahora debo cerrar aquí te diré que este muñequito puedo hacerlo lo mismo para hacer un llavero de un muñeco de nieve como para pegarle un imán y colocarlo en el refri con un poquito de hilo negro y un poquito de hilo rojo pues le hice este gorrito se lo estoy colocando aquí de medio lado y le hice sus ojitos le hice además estas dos marquitas a modo de botón de trajecito que nos faltaría ahora pues ponerle la bufanda yo tengo esta cinta verdecita con estos hilos doraditos que creo que vienen muy bien para esto y pues se lavamos enroscando colocando alrededor del cuello en donde tapa la naricita para que no se vaya a ahogar tampoco el muñequito y aquí lo tenemos si te ha gustado el vídeo me das un like si no te has suscrito te invito a que te suscribas que le de la campanita para que recibas todas las notificaciones de los vídeos que subo comenta comparte y muchísimas gracias gracias